A gente plebeya, gente como nosotros, gente de a pie, gente común, y es que Lucila Mariscal sale, sale ahora sí que en primera persona a decir que no está muerta, porque ya en redes sociales la habían dado por fallecida y esto después de que ingresó al hospital por una caída que sufrió en su casa, pero mira, ella y hasta se le ve buen semblante. Es que andan circulando unos videos que dicen que ya me morí y hasta me sacan con el moñito y dicen que está así, y yo hasta saco el espejo y yo paro y le digo, aquí estoy, y yo soy. Lo que sí quería agradecerles infinitamente, de verdad, a todos los medios que han estado pendientes de que estoy, que si cómo voy, que si ya estoy mejor, que si no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, papuchos y mamuchas, pues aquí está su amiga, muy agradecida con Dios, porque me ha dejado para ustedes y con ustedes, que los amo, los amo infinitamente, y les agradezco muchísimo a todos mis amigos, mis amigas, hasta mis enemigos, a las personas que no conozco, a todo mundo. Y se preocupe por mi persona, por mi salud, por Lucila, se preocupe por mí, se los agradezco de verdad. Muchas gracias. 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 Pues se ve bien, como decían, ¿no? Con buen semblante, la operaron de una hernia umbilical y falta todavía otra cirugía, por eso va a permanecer en el hospital, pero está bien. Pero se temía, mira, fue al hospital después de la caída y todos, pues ahora sí que los médicos pensaban que alguna fractura, pero ya en las revisiones y en la auscultación, resultó que lo que tenía era una hernia. Y así pasa, ¿cuántas veces vas al médico y piensas que es una cosa y sales con tres distintas, verdad? Sí, porque hubo gente que ya había asegurado que la habían operado de la cadera, hasta el día de hoy no. No. No, pero la verdad es que a mí me encanta Lucila Mariscal, porque además, pues uno está en el hospital, pero no se le quita el buen humor. Y eso también yo creo que ayuda mucho. Eso, claro, ser positivo. Sí.